Welcome to Fred, su separado técnico en inglés, hoy conoceremos los huesos del esqueleto humano y los aparatos internos en inglés, su escritura y pronunciación, dale me gusta and let's begin Bone Vértebra Spinal Column Escol Mandible Brethbone Humerus Carpus Phalanges Chirvia Metatarsus Reduce Clavicle Olna Escapula Capuda Rips Iliac Coccyx Femur 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 Petzela Fibriola Fibriola Tarsus Calcaneus 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 Lung Tarsus Loan Leap Leap Loan Leap Estomac Loan gallbladder, kidney, small intestine, large intestine, rectum, uterus cervix, ovary, scrotum, testicles, urethra, prostate muchas gracias por ver el vídeo dale me gusta comenta y no olvides suscribirte al canal muchas gracias bye